Con la presencia del Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y el Presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, el Tribunal Supremo Electoral convocó oficialmente a las elecciones presidenciales 2019 a realizarse el 3 de febrero. Me permito desde este momento exhortar a todos y todas las salvadoreñas y salvadoreños a ejercer el derecho al sufragio, asistiendo a votar de manera consciente, libre y soberana en las próximas elecciones, con la confianza de que nuestro proceso es transparente, con resultados veraces y comprobables, limpio, inclusivo, competitivo y que refleja fielmente la voluntad popular. La campaña electoral inicia a las cero horas de este 3 de octubre y finaliza el 30 de enero del 2019, mientras que los partidos políticos tienen hasta el 5 de noviembre para inscribir a sus fórmulas presidenciales. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral llamaron a realizar una campaña de altura y sin violencia. El llamado es precisamente a eso, a una no violencia electoral, que los partidos políticos en contiendas respeten las reglas de juego y que se respeten entre ellos. Yo creo que la población lo que necesita es una campaña política que sea una fiesta, no una campaña que se dedique a atacar infundadamente, a estar con actitudes violentas de todo tipo. Los representantes de los partidos políticos en contienda se ven optimistas de cara a los comicios y dijeron estar preparados para arrancar con la campaña electoral. Estaremos iniciando este domingo con una actividad en Izalco, pero al igual que estaremos en Izalco, estaremos también en cuatro diferentes actividades que estaremos en Oriente, en Occidente, también en San Salvador, en La Libertad y así que estaremos con mucha actividad en las próximas semanas. Bueno, ganar en primera vuelta el 3 de febrero, esa es la meta, esa es la lucha que tenemos que librar. ¿Espera una campaña limpia usted? Por supuesto, limpia, respetuosa, propositiva y sobre todo muy participativa con la fuerza de la gente. Nosotros estamos preparándonos para el 7, que va a ser al estilo como un lanzamiento que lo vamos a estar llevando a cabo en La Libertad. Así que hay todas las bases, todos los grupos, nos estamos concentrando para hacer ese trabajo. Son más de 5 millones de salvadoreños los que están convocados a ejercer el sufragio en febrero próximo. De estos, son al menos 6 mil los que viven en el exterior y podrán votar en las elecciones presidenciales del 2019. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.